Las enfermeras colaboramos en proyectos solidarios de cooperación para contribuir en la formación y la atención a las necesidades sanitarias en otras partes del mundo. Hola, soy Andrea, enfermera de Hospital de Díaz. Además de mi labor asistencial, colaboro con proyectos de cooperación internacional. En el año 2022 tuve la oportunidad de ir a Angola con la ONG, la Fundación Espinela Solidaria, donde pude conocer de cerca la situación de una escuela y de un centro de salud. El centro de salud se llamaba Santa Teresa y se encontraba en el barrio de Palanca, en Luanda. Allí pude ver las necesidades sanitarias y pude aportar tanto formación a las familias como materiales a los profesionales y a los usuarios del centro de salud.